¡Suscríbete! Te veo. Un accidente de coche hace un año. Las otras actividades de recuperación, eso no lo puedes dejar. La fisio, la psiquiatra, eso es innegociable. ¡Mucha fisio! Tú necesitas una asistenta. Yo necesito trabajar. ¿Hablas en serio? Lo que quiero hacer es irme un tiempo fuera. Pero ni que tuvieras 15 años, ¿no? ¡Responde! ¿No seguís viendo a las 24 horas del día, no? Of course. Esto no es normal, ¿eh? ¡Shh! Sé mucho, no me fue un forro. ¿Quién puede querer que la vida vuelva a ser como antes? Y justamente la vida, lo lindo de la vida es que es impredecible, ¿no? Uno no sabe lo que va a suceder. Cuéntame, ¿qué pasó? Que me he ido de casa. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Gracias por ver el video.